En el corazón del Medio Oriente, nace una odisea. Llegan cinco jóvenes españoles. María Santillana, Borja Merri del Valle, Daniel Serralta, Raquel Iglesias, y Carlos Álvarez. Ellos embarcan en la aventura de sus vidas. El centro médico más avanzado del mundo. Rambam. Un futbolista argentino de las series inferiores que había estado jugando hasta ahora en Argentina, lo habían traído aquí para ver si podría jugar en alguno de los equipos de división superiores de aquí de Israel. Llevaba aquí unos diez días, y a los cinco días de entrenar, tuvo una lesión por un golpe en una rodilla. Era tan claro el mecanismo de producción y la sintomatología, que decidieron hacerle la artroscopia directamente. Edrimomi, su metástasis adrenal izquierda, de un tumor primario fulmonar, ayer por la noche tuvo, empezaron a hacer convulsiones, se le hizo una escala en cebra. Se demostró que tenía un montón de metástasis intracraniales, que se desconocían previamente, es un desastre. Efectivamente, el menisco destrozado, el menisco externo y no se pudo suturar. Se le hizo una menistectomía subtotal, vamos a decir, se le quitó prácticamente todo el menisco. Si le hubiese suturado el menisco, probablemente la rehabilitación sería mucho más larga. Y claro, pues para él era complicado, porque eso a lo mejor le suponía no estar preparado para el momento en que le hiciesen la prueba, para decidir si se quedaba definitivamente en el equipo. Antes la posibilidad de curación era limitada, pero existía. O sea, nada ha dejado de existir. It hurts. Yes. He's optimistic. Yes. But it hurts because you know that it's lost. It's a lost battle, actually. Yeah. I don't know. Garcia, please. Julian, how are you? Very good. Bien, bien, bien. Mariano. Will you play soon? Yeah. Thanks. Thanks for you. Then we'll tell you. He's straight. ¿Han de verdad? ¿Han de verdad? ¿Han de verdad? ¿Han de verdad? Queremos que empieces a meter goles pronto, ¿no? ¿Han de verdad? ¿Me dedicarás un gol o no? Yeah. ¡Suscríbete!